La decisión final de Vidya es que no hay un ganador. ¿Qué? ¿Cómo que no hay ningún ganador? No, 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 no puede ser. ¿Cómo que no ganó nadie? ¿Puedo terminar de hablar? ¿Me permiten? Explico. Lo que pasa es que, debido al gran nivel de los dos competidores, a Vidya le parece que los dos merecerían ganar el premio. Así que, para no ser injusta con ningún de los dos, Vidya va a grabar el disco de los dos. ¡Felicitaciones, Simón y Mateo! Gracias. Mateo, muchas, muchas felicidades. Ganaste. Ganamos los dos. Bueno, pero está increíble porque los dos van a poder cumplir sus sueños. Felicidades. Bueno, voy a ir a felicitar a Simón. Tranquila, tranquila. ¡Simón! ¡Ganaste! ¡Felicidades! No lo puedo creer todavía, no lo puedo creer porque... No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Yo gané, yo gané, yo gané! ¡Eres el mejor! Bueno, gracias, gracias. Tengo, no sé, no sé qué quiero decir. ¡Felicidades, Simón! Gracias, Nina. Decirle que gracias a Raúl. Bueno, vamos a ir a que te feliciten todos, ¿ok? Bueno, ok. Oye, aquí la Sádena, lo haces una súper mega estrella. Gracias. ¡Felicitaciones! Estuvieron alucinantes, en serio. ¿Vieron? Ganamos los dos, qué lindo. ¡Eh, cambió un poquito la cara! No, 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 igual estoy feliz. ¡Buena noticia! ¡Celebrar! ¡Celebrar, eh! ¡Felicidades! Gracias, me encantó verlos ahí y sentirlos ahí cerca. ¡Muy bien! Muchas gracias. Oye, ¿no vieron a Amar por aquí? Quiero verla. Creo que sin ella esto no hubiera sido posible, así que necesito decírselo. No, Simón, no, no vimos a Amar. Desde que cantó con vos, Ayman y me la dios. Perfecto, chicas. No, se suma el amigo también. No, no, salí, salí de aquí. Bueno, gracias, chicas. Gracias por el apoyo, de verdad, las quiero. ¿Querés seguir sacándote fotos? O si no, lo que se me ocurre es armar una conferencia de prensa. Ponemos los dos banners. ¿Qué te pasa? Ey, yo me debo a mis fans, ¿ok? Además, ahora que soy un popstar, tengo muchas responsabilidades. Bueno, me alegra ver que no se te subió la fama a la cabeza. No me quiero imaginar lo que vas a hacer cuando largues tus discos, tus conciertos. ¿Qué se siente ser uno de los ganadores de Vidia? En realidad, me hubiese gustado ser el único. ¿Te molesta que Simón también haya ganado? No, no, no tengo ningún problema con eso, no tengo problemas con Simón, pero sinceramente esperé tanto este momento que quería ganar. Además, me hubiese gustado llamar a mi papá, decirle, papá, lo logré, está todo bien, confía en mí. Pero estás a tiempo de hacer eso, ¿por qué no lo llamás y le decís? No, técnicamente no gané, me empaté, me empaté y no me basta. Ay, no, 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 nina, nina. Ahora no me que me desmayo, me desmayo, me desmayo, me desmayo. No, 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 por favor, quiero que me tomaran una foto. No, 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 chicas, chicas, perdón, ordénense, porque hay una fila tremenda y tienen que empezar desde el final de la fila. O sea, puede ser una excepción porque yo soy tu fan número uno. ¿Eres la presidenta de mi fans club? Obvio. Ah, entonces necesitas un trato especial. Oye, en serio, te felicito muchísimo, te lo súper mereces. Gracias, si te ayudo no hubiese podido. No, no fui yo, fuiste tú. En serio que después de todo el esfuerzo que hiciste por la música, ahí está tu recompensa. Me da muchísimo gusto que hayan ganado a los dos, mi novio y mi mejor amigo. Bueno, vamos a la biblioteca porque necesito un guardaespaldas que me proteja de todas las fans. ¿En serio? Bueno, entonces yo no voy a dejar que nadie se te acerque. ¿No, nadie? No puedo dejar que nadie me quita a mi chico fresco. Nadie te lo va a quitar. No, 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 vea, no, no, vea, por favor. Solo, también me voy. No, espera, te quería decir algo. Bueno, decime. Que viste que el otro día vos me dijiste de salir y yo no pude, pensé que quise. Nina, eso fue antes, pero no se terminó para siempre. Amigo, ¿podés dejar un segundo a tu fans y hablarme que me aburro? Perdón. Perdón, es que voy a tener una entrevista para un canal web. Ah, y encima van a mandar a un responsable de vida para el lanzamiento de mi disco. Está bueno, lo único que me preocupa es que dentro de poco, no sé, voy a tener que sacar turno para hablarte. Estás todo el día con el celular ahí. No, tranquilo, ¿eh? Siempre voy a tener tiempo para mi mejor amigo. Pero primero saca un turno con mi secretaria, si querés te paso el número. ¿Te parece? Lo único que espero es que ustedes dos cuando se hagan estrellas internacionales no se olviden de nosotros, ¿eh? ¿Nosotros dos quién? ¿Estás hablando de Simón? Porque no vas a llegar tan lejos como yo. Porque no, él también ganó el premio de Bidia. Es muy talentoso y además tiene muchísimos fans. Sí, ya sé, Simón tiene mucho potencial, es buen músico, pero le falta mucho para ser una estrella. ¿Qué le falta? ¿Qué más se necesita? Carisma, carisma. Y escúchame, escúchame. La verdadera competencia empieza ahora, ¿eh? Porque no va a haber empate y Simón estoy seguro que no va a tener chances. Ya vas a ver. ¿Qué fue lo que dijiste, Mateo? ¿Qué fue lo que dijiste? Lo que dijiste, Mateo. Gracias por ver el video.